Muy buenas tardes con todos. Les saluda la magíster Elga Sarmiento Bedoya, coordinadora del programa de enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades les da la más cordial bienvenida a este importante evento de prelanzamiento del programa de nutrición y dietética que tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad universitaria, profesionales invitados, representantes de diferentes instituciones públicas y privadas y público en general el programa de nutrición y dietética. Quiero saludar a las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud, ponente invitada que nos acompaña esta tarde y público presente que se conectan a través de la plataforma Zoom y por Facebook Live. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y en LinkedIn nos encuentran como Universidad de Ciencias y Humanidades, en Instagram como UCH-Perú y en Twitter como UCHPerú. Acto seguido, tenemos las palabras de apertura e inauguración del evento a cargo del doctor Alfredo Pipacarro Apoma, rector de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Buenas tardes, doctor Alfredo, lo escuchamos. Gracias, Magisterio Sarmiento. Ante todo, muy buenas tardes, estimados estudiantes, docentes en general. Saludar también a las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud. Doctor Luis Palomino, decano de la facultad. La Magister Toris Albines, coordinadora de la Facultad. A la Magister Tania Arauco, flamante coordinadora del Programa Académico de Nutrición y Dietética. Mis saludos también a las dignas autoridades de las diferentes áreas de la Universidad de Ciencias y Humanidades que hoy nos acompañan. Un saludo también muy especial a la licenciada María Gracia Guevara Aricoché por su colaboración en la ponencia del día de hoy. Como es debido también darle la bienvenida y agradecer la presencia de cada uno de ustedes a este magno evento. Como ya lo ha indicado la Magister Elga Sarmiento, el día de hoy es una fecha trascendental para nuestra universidad, porque se inicia el lanzamiento de una nueva carrera, el Programa Académico de Nutrición y Dietética, la cual cumple con todos los estándares de calidad para su funcionamiento. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, mediante resolución 073-2022, autoriza la creación del Programa Académico de Nutrición y Dietética y de otras cuatro carreras en nuestra universidad. El Programa de Nutrición y Dietética, al igual que las demás carreras de nuestra universidad, contiene dentro de su plan de estudio el desarrollo de la investigación formativa como un aspecto importante, la práctica formativa desde el primer ciclo de estudios, el desarrollo también de los estudios generales como eje para el desarrollo del sentido de ciudadanía, la responsabilidad social, formación ética y habilidades blandas. Ello es lo que también distingue a las carreras de nuestra universidad de otras carreras de otras universidades. Dentro de la formación profesional del futuro licenciado en Nutrición y Dietética, se ha considerado en su formación integral el enfoque preventivo promocional y de fortalecimiento en el primer nivel de atención, según las demandas de salud como prioridad y derecho. Los conocimientos técnicos que serán brindados a los estudiantes de nutrición abarcarán cuatro grandes competencias con los que deberán desempeñarse como futuros profesionales de nutrición y dietética. Y estos son, ¿no? Gestiona, investiga, desarrolla terapias individuales e interviene en grupos poblacionales para promover el cuidado integral de la salud y bienestar. En ese sentido, estimado público, ¿no? Vamos a dar inicio también, ¿no? Al presente evento académico, ¿no? Con el tema de nutrición y hábitos aprendiendo a comer bien y esperamos, ¿no? Que la presente actividad también colme, ¿no? Las expectativas del público que nos acompaña y motive también el estudio de vuestros familiares, amigos, en esta nueva carrera que desde ya será de mucho beneficio para nuestra comunidad y de seguro también dará grandes satisfacciones para los futuros profesionales en nutrición y dietética. En ese sentido, declaro inaugurado el presente evento. Gracias, Magistra Reglazarmiento. Muchas gracias, doctor Alfredo Palmas. Realmente sus palabras muy emotivas. Doctor Alfredo Pipa Carruapoma, rector de la Universidad de Ciencias y Humanidades y Humanidades. Pues bien, esta es una tarde bonita, de mucho entusiasmo. A continuación, tenemos justamente la presentación ya del programa de nutrición y dietética a cargo de la magíster Tania Arauco Lozada. Ella es la coordinadora del programa de nutrición y dietética de la Universidad de Ciencias y Humanidades. La magíster Tania es nutricionista, egresada de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, con nueve años de experiencia. Cuenta con maestría en gestión y docencia en alimentación y nutrición por la unidad, por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Perú, año 2014. Tiene también una maestría en nutrición y metabolismo, con especialidad en nutrición clínica por la Universidad de Barcelona, España, 2020. Y una maestría en salud pública, por la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel, 2022, en condición de becaria. En la actualidad, ella divide su actividad profesional entre la consultoría clínica, docencia universitaria e investigación en nutrición y salud pública. Estimada Tania, adelante. Te escuchamos. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto poder estar aquí y poder compartir con ustedes el día de hoy. Hoy, por primera vez, vamos a conocer ante ustedes nuestro programa académico de nutrición y dietética. Venimos trabajando en este programa hace varios años y hoy lo damos a conocer. Déjame contarles un poco de la importancia de la nutrición y el por qué estudiar nutrición. Hoy en día sabemos que una buena nutrición es fundamental. Es fundamental para la prevención, para la prevención de enfermedades y de factores de riesgo, ¿no? Que estén relacionados con nuestra ingesta y con nuestra dieta. Podemos hablar de enfermedades como sobrepeso, como obesidad o algunas enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión. Pero hay algunos datos, más allá de esto, que si bien es cierto, sabemos cuál es la importancia de la nutrición. Sabemos realmente nuestros datos a nivel mundial y a nivel local. Les voy a compartir algunos datos. A nivel mundial, al menos uno de cada tres niños menores de cinco años se encuentra con algún grado de malnutrición, ya sea por déficit, si hablamos de desnutrición, o por exceso, ya sea sobrepeso u obesidad. Y adicional a ello, uno de cada dos padece de hambre oculta. Esto quiere decir algún tipo de deficiencia en vitaminas o minerales. Esto nos lleva a, o nos conlleva, ¿sí? A afectar definitivamente la capacidad de estos niños, tanto en su crecimiento y en su desarrollo, afectando este potencial que puedan tener a futuro. También sabemos que el sobrepeso y la obesidad, este era aumento. Hablamos ya de una epidemia de la obesidad y entre el año 2000 al 2016, alrededor de 15 años, ¿sí? La proporción, ¿sí? De niños con sobrepeso, se duplicó, ¿sí? En el 2000 teníamos data de aproximadamente el 10% y para el 2016 hablamos del 20% de niños de 15 a 19 años con sobrepeso. Y también hoy en día se habla de una triple carga de malnutrición. Aquí incluimos desnutrición, incluimos sobrepeso y obesidad, e incluimos el hambre oculta. Esto evidentemente afecta la supervivencia, afecta el crecimiento y el desarrollo de los niños, y además afecta tanto el desarrollo y la economía de las naciones. ¿Qué pasa en nuestro país? En el Perú, según los datos del INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Informática, nos reportó en el año 2020 que el 12%, aproximadamente el 12% de nuestra población menor de 5 años padecía de desnutrición crónica. Y alrededor del 40% de niños menores de 36 meses, que quiere decir menores de 3 años, padecía de anemia. Según el MINSA, el 60% de los peruanos mayores de 15 años sufre de algún grado de sobrepeso o de obesidad, siendo el 37% sobrepeso y el 22% de obesidad. Además, aproximadamente el 14% de nuestra población mayor de 15 años padece de hipertensión. Cifras alarmantes, ¿verdad? Estos datos, en definitiva, repercuten no solo en el desarrollo del individuo, sino también en el desarrollo de nuestro país. Existen datos científicos que respaldan que la prevalencia de desnutrición crónica a edades tempranas es un predictor de pobreza futuro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, desde este campo de la nutrición, desde este campo de acción como nutricionista, podemos hacer, podemos trabajar para que estos indicadores mejoren, tanto a nivel local, a nivel de país, como a nivel global? Y déjenme contarles entonces cuál es el rol del nutricionista en nuestro país. El MINSA nos dice que nosotros planteamos y elaboramos propuestas integrales para mejorar la nutrición de todos los peruanos. Esta es una de nuestras funciones principales. Nosotros podemos combatir con los problemas de salud pública más importantes de nuestro país, que son los, por ejemplo, anemia y obesidad. Podemos proponer políticas de salud pública para combatir con esta gran problemática. Difundir la educación nutricional de calidad de nuestra población. ¿Para crear qué? Para crear una cultura nutricional que beneficie nuestra salud, tanto personal como la de nuestras familias. Y también mejorar la salud de todos los peruanos. ¿Dónde podemos laburar? ¿Dónde podemos trabajar? Pues tenemos un campo de acción bastante amplio. Podemos trabajar a nivel público como a nivel privado, a nivel público pues en hospitales o en servicios de alimentación que se presten, que presten servicios a hospitales o clínicas, en servicios públicos como municipalidades, ministerios, como el Ministerio de Salud, como el MIVIS o cualquier otra institución pública. Podemos trabajar en el área privada, en consultorios particulares, en clínicas, algún centro deportivo y también en organizaciones no gubernamentales, las cuales trabajan para lograr con estos objetivos de desarrollo sostenible que se manejan a nivel global. Y por último y no menos importante, uno de nuestros campos laborales también es la investigación. Podemos trabajar en el sector o centros de investigación y en el sector académico. Sabiendo cuál es la importancia de la nutrición, qué hacemos nosotros hoy en día y habiendo impulsado o dándoles a conocer qué es lo que hacemos, les quiero contar por qué elegir la Universidad de Ciencias Humanidades para estudiar esta carrera. En la Universidad de Ciencias Humanidades nos basamos en un modelo de formación integral que tiene cinco pilares. Dentro de esos cinco pilares tenemos conocimientos, tenemos una valla auricular muy moderna que responde a las exigencias del mercado laboral. Otro de nuestros pilares es las prácticas preprofesionales en donde se pone en práctica los conocimientos obtenidos previamente para poder facilitar la inserción laboral del estudiante o del futuro egresado. La investigación es uno de los pilares fuertes dentro de nuestra formación integral. Se desarrollan aquí capacidades de investigación, ¿sí? ¿Para qué? Para que el profesional pueda proponer y crear, sí, políticas públicas, pueda crear nueva data, sí, y dar en definitiva solución a todos esos problemas grandes y sociales que tenemos relacionados a nutrición y alimentación. Además de ello, durante todo este proceso, sí, de aprendizaje hay un acompañamiento en este desarrollo académico, ¿sí? En el cual hay una tutoría y una consejería como parte de Pilar y adicional a ello también fomentamos, sí, el desarrollo de habilidades blandas, habilidades sociales, habilidades blandas. Porque si bien es cierto, dentro de la carrera se estructura y se promueven estas habilidades duras como profesional, también promovemos y le damos importancia a este desarrollo de habilidades blandas dentro de actividades artísticas y actividades deportivas. Creamos, sí, a un, queremos crear un todo, un profesional completo, ¿sí? Con habilidades adecuadas para poder salir a ejercer esta, esta profesión. Adicional a ello, nuestra carrera tiene una duración de cinco años. En estos cinco años tenemos diez ciclos estudios de estudios en los cuales se dividen en estudios generales, estudios específicos y estudios de especialidad. Como ven, desde el primer ciclo tenemos estudios de especialidad con el curso de introducción a la nutrición, pero queremos envolver al estudiante desde un inicio, ¿sí? En la práctica nutricional y que conozcan qué consiste la carrera en sí. Dentro de estos diez ciclos tenemos certificaciones progresivas que darán la posibilidad al estudiante a certificarse, tanto en el ciclo seis y en el ciclo ocho tenemos dos certificaciones. En el ciclo seis tenemos la certificación de técnico en nutrición y dietética y en el ciclo ocho tenemos la certificación de coach en nutrición. Además a ello tenemos laboratorios multifuncionales de formación básica en los cuales el estudiante va a poder aprender, desarrollar y practicar conocimientos. Tenemos laboratorios de biología, química, anatomía, bioquímica, farmacología y microbiología. Y además a ello tenemos laboratorios de especialidad. Venimos desarrollando dos laboratorios de especialidad. Tenemos el laboratorio de nutrición y dietética y dietética y tenemos un consultorio de nutrición y dietética simulado en el cual el estudiante una vez más podrá desarrollar y podrá aprender capacidades de un nutricionista. ¿Cuáles son los grados y títulos que tenemos en la universidad? Al habiendo culminado y aprobado los 10 ciclos, el estudiante va a poder recibir el grado académico de bachiller en nutrición y dietética. Y al haber presentado, sustentado y aprobado su tesis, podrá obtener el título profesional de licenciado en nutrición y dietética. En este plano, ¿sí? Nosotros queremos ser reconocidos por la formación de nutricionistas de excelencia. Nutricionistas éticos, innovadores, evidentemente con vocación de servicio, pero sobre todo que estén comprometidos con el desarrollo. Un desarrollo social, un desarrollo tecnológico y un desarrollo científico. Y que, además de ello, puedan responder a desafíos locales y globales que hoy en día tenemos respecto a alimentación y nutrición. Están invitados a poder escribir en el chat o en la cajita de preguntas que tienen en el Facebook Live o aquí por Zoom. Si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a este programa académico, vamos a estar muy abiertos a poder responder cualquier duda, cualquier pregunta que puedan tener al respecto. Por mi parte, me voy a despedir de ustedes por el momento, pero no quiero retirarme sin antes compartirles un video de saludos por esta apertura y por este pre lanzamiento de la carrera o este programa, perdón, profesional. Tenemos tres colegas nutricionistas que están alrededor del mundo y hoy en día nos mandan unos saludos por esta apertura. Quiero compartirles el video y muchas gracias por estar aquí conectados y bienvenidos sean todos. Mi nombre es Guadalupe Domínguez, soy de Asunción, Paraguay y soy nutricionista, dietista. Recibí en el año 2018 por la Universidad del Norte aquí en mi país. También realicé un máster en nutrición y metabolismo con una especialización en investigación en España y también al mismo tiempo estuve estudiando la carrera de la Tecnicatura de Gastronomía y Alta Cocina, que es una ciencia que se complementa y se conecta con la nutrición. ¿Y cuál es la importancia de la nutrición hoy en día en nuestra sociedad? No solamente se utiliza la alimentación para tratar enfermedades, también se utiliza para prevenirlas y lo más importante, nosotros como nutricionistas nos encargamos de otorgar el bienestar a cada paciente en todas sus áreas. Y también cuáles son nuestras funciones hoy en día en el mercado laboral. Gracias a la nutrición se nos abren muchas puertas, hay un amplio campo. Podemos trabajar desde nutrición clínica aplicada a consultorios, centros hospitalarios, centros de salud pública. También podemos trabajar en empresas, dando asesorías, consultorías. También podemos trabajar en las industrias alimentarias, servicios de alimentos y también en la parte de la educación, educación nutricional, la parte de la docencia, la cual es un área en la que yo me estoy desenvolviendo. Actualmente estoy trabajando en un instituto gastronómico, impartiendo clases en la parte de la gastronomía, enfocada en la nutrición y alimentación para diversos, diversas enfermedades aplicadas a la dietoterapia, también alimentación para deportistas y alimentación para niños. Porque para nosotros es fundamental que los alumnos como futuros chefs conozcan cuáles son las tendencias, las adecuaciones gastronómicas, ¿verdad? Y así pueden aplicar en el futuro para sus futuros comensales, de acuerdo a sus gustos, preferencias y también de acuerdo a los objetivos de cada paciente. Como les comenté, es una rama que va de la mano con la nutrición. Así que les invito a cruzar esta hermosa carrera que nos da muchas oportunidades laborales y también éxitos a todos y saludos a la Universidad de Ciencias de Humanidades y muchísimas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Atiera Tiniano, soy nutricionista, dietista de profesión y coach nutricional. Especializo en conducta alimentaria y psicología de alimentación, trastornos de conducta alimentaria y cambio de hábitos. Formé Nutrione, un proyecto de asesoría nutricional que tiene un enfoque de nutrición y bienestar integral. Amo mi carrera y todo lo que me ha brindado, sobre todo la posibilidad de hacer apoyo hacia más personas. Mi idea de la nutrición como profesión y ciencia se ha transformado durante los años desde que salí de la universidad, ya que siempre no hay información y estamos constantemente aprendiendo, ya sea de la propia ciencia o de las personas que tenemos la posibilidad de ayudar. Desde mi experiencia, me ha tocado hacer apoyo de personas con conductas alimentarias de riesgo y trastornos de alimentación, lo cual le ha hecho un cambio rotundo en mi propuesta como nutricionista y la abordaje que llevo en práctica. Desde mi espacio, busco que la nutrición como carrera tenga los conocimientos que se merecen y que se entiende su importancia en la vida de las personas y en la sociedad en general. Creo que necesitamos mucho más nutricionistas en el Perú, sobre todo con un enfoque integral que basen sus conocimientos tanto en la investigación y en la data, pero también que tengan en cuenta de lo necesario que es la empatía, la cercanía y el respeto en nuestro labor como nutricionistas. Muchas gracias por invitarme. Aprovecho la oportunidad para saludar a la Universidad de Ciencias y Humanidades por esta nueva carrera de nutrición y dietética. Mis mejores deseos y éxitos siempre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Yundiá. Estudié en la carrera de nutrición en Perú. Actualmente vivo en Barcelona. Me especialicé en nutrición clínica. Veo cualquier tipo de pacientes que tengan algún tipo de patología, principalmente pacientes que tienen síndrome metabólico. La nutrición es una parte fundamental en toda etapa de vida y para toda la población. Bueno, entonces espero que ahora que comienzan la carrera puedan ustedes desarrollar la especialidad que prefieran, pero siempre den el cien por ciento. Muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Tania, por este importante comentario, introducción a la carrera y también los saludos de la licenciada Guadalupe Domínguez de Paraguay, la licenciada Tania Otiniano de Perú y la magíster Jessica Yulia de España, que también nuestros agradecimientos. Bien, entonces a continuación ahora sí tenemos la conferencia titulada Nutrición y hábitos aprendiendo a comer bien. Un tema de suma importancia, ya que ayuda al buen funcionamiento del organismo. Y esto se logra justamente a partir de unos hábitos alimentarios o alimenticios adecuados, para lo cual contaremos con la participación de una destacada ponente, quien brindará información actualizada y relevante acerca de la nutrición, hábitos saludables y salud. Tenemos con nosotros esta tarde a la licenciada María Gracia Guevara Aricoché. Ella es nutricionista graduada de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, egresada de la segunda especialidad en nutrición clínica por la Universidad Norbert Wiener. Cuenta con una certificación internacional en calidad de servicios de alimentación hospitalaria y otra en tratamiento en cirugía bariátrica. En la actualidad, dedica su actividad profesional como nutricionista responsable del servicio de alimentación en la clínica Delgado del Grupo A1. Se le recuerda que durante la conferencia magistral pueden, ustedes, estimados participantes, ir haciendo sus preguntas, formulando sus preguntas a través del chat del Zoom o en la caja de comentarios en el Facebook respectivamente. Luego de finalizar la ponencia, daremos respuesta a cada una de sus preguntas. Pues bien, sin más preámbulos, le invitamos, licenciada María Gracia Guevara, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como dijo la magistral, hoy día vamos a ver una pequeña conferencia respecto de los hábitos de alimentación. Si me permiten, vamos a iniciar nuestra predicción. Listo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la nutrición y los hábitos y el aprender a comer bien, porque es importante. Primero, vamos a empezar con una frase que probablemente ya la han escuchado, que es muy conocida, es una frase de Hipócrates, que nos dice que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. ¿Qué nos quería decir Hipócrates con esta frase? Aquí nos hace referencia a cómo el cuerpo va a obtener todos los compuestos químicos que necesita para mantenerse sano a través de la alimentación. Vamos a poder cubrir diferentes funciones, necesidades del organismo y la importancia de que esto tiene que mantengamos una adecuada salud. Ahora, para poder entender qué es la nutrición, hay algunos términos que debemos tener en claro. Primero, ¿qué es la nutrición? La nutrición es la ciencia que nos va a ayudar a estudiar los procesos involuntarios e inconscientes que realiza el cuerpo, que junto con todos los mecanismos fisiológicos va a transformar y utilizar todos los nutrientes que nos vamos a brindar nosotros mismos por medio de los alimentos. Luego de esto tenemos a la alimentación, que a comparación de la nutrición, este sí es un acto voluntario y es un acto consciente. Sin embargo, sí está influenciado por creencias culturales, creencias religiosas, nuestros propios hábitos, disponibilidad de alimentación, presión por publicidad y por los recursos económicos que una persona puede tener. El alimento es la forma física, sólida, líquida, como ustedes lo puedan relacionar más rápido, de un producto que me va a aportar todos los materiales que pueden ser asimilables por el cuerpo y que dentro de este están contenidos todos los nutrientes que son las sustancias que nosotros vamos a asimilar. Ahora, hablamos de nutriente, ¿qué es un nutriente? Nosotros tenemos, y dijimos que esto es una sustancia que el cuerpo va a asimilar. Dentro de los nutrientes tenemos dos grupos muy grandes. Aquí también he incluido el agua porque es necesaria, es vital, pero tenemos a los macronutrientes. Los macronutrientes son las sustancias que nos proporcionan energía en mayor cantidad para poder mantener el funcionamiento del cuerpo. Acá también tenemos al grupo de las proteínas, al grupo de los lípidos. Las proteínas nos van a ayudar a poder reparar y construir estructuras orgánicas, nos ayudan al crecimiento, y los lípidos que nos dan energía de una manera mucho más rápida y que nos van a poder ayudar también a regular lo que son los procesos metabólicos. En el caso de los micronutrientes, estas sustancias no me van a brindar energía, pero son esenciales para el cuerpo y para su buen funcionamiento. Aquí tenemos todo lo que son las vitaminas y los minerales. Dentro de las vitaminas tenemos a las hidrosolubles y a las liposolubles, mientras que los minerales son esenciales para las células del cuerpo y los líquidos corporales. Acá tenemos el magnesio, el sodio, el hierro, el calcio. Entonces, dentro, ahora, todas estas sustancias se encuentran dentro de los alimentos. Dentro del grupo de los alimentos tenemos siete grupos muy marcados y que son básicos en toda alimentación. Tenemos a los alimentos de origen animal. En este grupo estamos hablando más que nada de lo que son carnes, pescado, pollo. Aparte de eso, tenemos el grupo de los lácteos. Esto lo vamos a complementar con lo que son los cereales, los tubérculos, las menestras. Tenemos también el grupo de verduras y frutas súper importantes, básicos en nuestra alimentación. Las grasas. Sí, las grasas también son importantes y son necesarias para el organismo. Ojo, cuando hablamos de alimentación tenemos que incluir a todos los grupos de alimentos que estamos mencionando en este momento y también tenemos agregado a los azúcares. Sí, los azúcares también son necesarios. Toda alimentación bien balanceada y bien organizada necesita de todos estos grupos que acabamos de mencionar. Entonces, ¿a qué nos referimos con comer bien? Estamos hablando de que comer bien es una alimentación saludable, es una alimentación sostenible. Es un modelo de alimentación que tiene como base el afrontar todos los requerimientos para que yo mantenga una buena salud, pero también que sea responsable con el ambiente. Tengo que garantizar la salud, pero también tengo que ser cuidadosa con el tema del impacto ambiental. Cuando hablamos ya de nutrición, ya no es comer por comer. O sea, actualmente debemos tener conciencia de lo que estamos consumiendo. Tenemos que tener conciencia del tema de la energía, de los recursos hídricos, de consumir alimentos de temporada. En el caso de, por ejemplo, lo más rápido con lo que lo podemos relacionar es cuando tenemos algún tipo de pez que está en veda, un tipo de molusco que está en veda. Estas cosas también son importantes ahora. Tenemos que considerarlas dentro de lo que es un régimen de alimentación regular. Tenemos que priorizar también los alimentos poco procesados, los locales, y como les dije hace un rato de temporada. Una alimentación saludable y sustentable está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Entonces, tenemos que ser responsables, tenemos que ser sostenibles y éticos, tanto a nivel local como a nivel global, con el entorno que nos rodea y con todas las especias con las que convivimos. Comer es una necesidad, pero comer de manera inteligente es un arte. También una frase muy, muy bonita, porque como les dije hace un rato, tenemos siete grupos de alimentos básicos y tenemos que aprender a consumirlos de una manera responsable con nosotros mismos para poder obtener salud, que es la prioridad siempre. Tenemos que tener nuestros hábitos alimentarios equilibrados, porque si nosotros nos salimos de los parámetros de salud que requerimos como personas, vamos a poder generar o propiciar que podamos desarrollar algún tipo de enfermedad. Entonces, vamos a conocer un poquito la realidad nacional. La magistratania ya lo conversó hace un momento, pero igual lo reforzamos. Dentro, nosotros cuando hablamos de una malnutrición tenemos dos extremos. Uno por una baja calidad de alimentación o por un excedente. Tenemos aquí en la diapositiva que les estoy presentando el rango de la nutrición crónica desde el 2007 hasta el 2018, menores de cinco años. Podemos ver gratamente que esta curva ha bajado. Eso es muy bueno. Sin embargo, todavía nos mantenemos por encima del 5%. En el caso de la prevalencia de anemia en menores de tres años, la tendencia es mucho mayor. ¿Y por qué es importante tener estos dos puntos en menores de cinco años bastante mapeados? Porque tenemos que tener consideración que la desnutrición durante la primera infancia, si no es corregida, puede tener efectos devastadores y duraderos. Podemos tener un crecimiento no completo, efectos generales en el desarrollo cognitivo, o van a impedir un desarrollo conductual, un rendimiento escolar, una salud reproductiva y así va a debilitar la productividad que esta persona también vaya a tener a futuro cuando sea adulta. En el caso de lo que viene a ser el sobrepeso y obesidad en niños en menores de 10 años, hasta el año 2014, vemos que esto ha ido en crecimiento. Con respecto a personas mayores de 15 años, en el caso del sobrepeso, tenemos una media del 33% de la población hasta el 2016 que convive con el sobrepeso. De igual manera, en el caso de obesidad, tenemos una media de 16.6% y si vemos el mapa que tenemos presentado, la mayor cantidad o la mayor prevalencia de estos casos se da a nivel de la población de la costa y increíblemente esto se da con un nivel de educación secundaria o superior. Ahora, ¿por qué es importante? Ya hablamos de por qué es importante hacerle seguimiento a una malnutrición por deficiencia, ¿por qué hacerlo por una malnutrición por excedente? Porque en el caso de las personas de sobrepeso y obesidad, si esto no es corregido a tiempo, esta persona tiene factores de desarrollo de múltiples enfermedades crónicas, la diabetes, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, así como varios tipos de cáncer. En el caso de los niños con sobrepeso, ellos van a tener un mayor riesgo de desarrollarse con sobrepeso u obesidad en la edad adulta si esto no es corregido en una primera instancia. Ahora, el perfil nutricional que sacamos, bueno, que saca el CENAM para el año 2017 es que aproximadamente tenemos un 60.7% de la población que convive con sobrepeso y obesidad a nivel nacional. Ahora, ¿por qué se debe esto? ¿O qué es lo que nos comenta el CENAM, que es el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición? Es que todo esto se da por los malos hábitos alimentarios. Hace un rato hablamos de que tengo que consumir frutas, verduras, tengo que consumir cárnicos, lácteos, pero para el año 2014 que salió esta publicación, el CENAM pudo rescatar de que hay un excedente de consumo de sal. También tenemos población que por lo menos una vez a la semana está consumiendo comida chatarra y también 87.1% de las personas puede que no coman fuera, pero en casa se están preparando esta comida grasosa, comidas con exceso de grasa. En el caso de las deficiencias tenemos que la población, el 37%, solo me está cumpliendo con el consumo de calcio necesario. En el caso del hierro solo estamos cubriendo el 45% de las recomendaciones de las mujeres. Y en el caso de las víveras, menos del 50% de la población consume lo que debería consumir. La nutrición no es hablar de lo que comes, es acerca de aprender a cómo vivir. Entonces, ya, María Gracia, ya me dijiste cómo tengo que comer. Ya sé que ahorita estamos en un momento de alerta nutricional. Tenemos deficiencia, tenemos exceso. Entonces, ¿cómo consigo consumir este o cómo puedo tener hábitos alimentarios correctos? Hay que tener en cuenta que para mantener el equilibrio de la cantidad y la calidad de los alimentos que ingerimos, es importante mezclar los cuatro puntos que les estoy presentando en este momento. Tenemos que tener siempre consideración de que la alimentación tiene que ser completa. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo, debo tener todos los nutrientes incluidos dentro de mi alimentación. Bueno, quitémonos la idea de que si quiero bajar de peso, tengo que quitarme las harinas o carbohidratos. No. Si quiero mantener la línea, tengo que quitarme las grasas. No. Como les expliqué hace un rato, tiene que estar todo incluido. Lo que tenemos que hacer es aprender a nivelar las cantidades que son necesarias para cada uno de nosotros. Tiene que ser equilibrada, lo que les decía hace un momento, cantidades, proporciones, para que estas puedan cumplir las funciones específicas que cada uno tiene en nosotros. Debe ser suficiente. Ya tenemos nada de restricciones. Tengo que cubrir las necesidades que mi organismo tiene o que mi paciente, en el caso de ustedes que nos estamos proyectando a desarrollarnos como nutricionistas, que mi paciente necesita. Y tiene que ser adecuada. La dieta que es para mí, o perdón, el régimen de alimentación que es para mí, no es el mismo que va a ser para mi mamá, no es el mismo que va a ser para mi vecina, o no es el mismo que va a ser para mi hermana. No. Yo tengo que tener siempre consideración en la edad, en el sexo de la persona, en las condiciones físicas, su condición de salud. Dejemos de comparar. Tenemos que tener estos cuatro puntos súper en claros y súper en sinergia para poder obtener una adecuada alimentación y así poder tener una salud acorde a la que nosotros necesitamos. ¿Listo? Ahora, también tenemos que considerar que la alimentación y la nutrición es un proceso social y cultural. Es un proceso multidimensional, es influenciado por factores biológicos, económicos, sociales. No es lo mismo lo que come una persona de Lima a comparación de lo que come una persona de Huancabelica. Ninguno de los dos está mal. Eso está influenciado a cómo estamos viviendo. Cada uno tiene su desarrollo y tenemos que, lo que tenemos que hacer es proporcionarlo y direccionarle de manera que ambas personas de diferentes localidades y diferentes realidades puedan cumplir con su rol de alimentación y requerimientos nutricionales con lo que tenemos dentro de sus vivencias. Tenemos que tener en consideración la biodiversidad y agricultura familiar. Tenemos que mantener, como les dije hace un rato, la salud, pero también siendo conscientes del entorno que tengo que consumir, de preferencia alimentos locales, de temporada, para poder también fomentar la agricultura familiar. Seamos responsables con el entorno con el que vivimos. La alimentación basada en alimentos naturales. Tenemos que destacar la importancia del consumo de los alimentos en su estado natural. No te estoy diciendo que lo comas crudo, pero dejemos de lado o vayamos bajándolo un poco a los alimentos procesados. Sí, los tenemos en todos lados, sí, es mucho más práctico, pero es mucho mejor que me consumas una naranja tal cual a que me estés consumiendo un jugo procesado. Ya tenemos que tener bastante conciencia de este punto. La comensalidad. El comer en compañía promueve los hábitos saludables y esto lo va a poder hacer relación mucho más o lo va a sonar mucho más a una persona que ya es mamá o que es papá. Si yo no como verduras, es muy poco probable que mi hijo coma verduras. Así de sencillo. Mientras tú comas con más personas, con diferentes hábitos, diferentes realidades, hay cosas que se nos pueden ir pegando y la cosa es que se nos quede todo lo bueno de cada una de las personas con las que estamos compartiendo. Tenemos que tener también en consideración que el comer con otras personas influye en el disfrute de la comida. Mientras que yo estoy comiendo sola, probablemente ni me dé cuenta de lo que estoy comiendo, lo coma mucho más rápido, no lo disfrute, no tenga saciedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente esté comiendo súper rápido, no soy consciente de qué estoy comiendo y cuánto estoy comiendo porque simplemente es como que como lo más rápido que puedo para poder seguir haciendo mis actividades. No. Acá el tema de consumir tus alimentos con otra persona también te ayuda en temas de hábitos alimentarios. Cuando la dieta es incorrecta, la medicina no sirve. Cuando la alimentación es correcta, la medicina no es necesaria. Entonces, conociendo los puntos que hemos tocado en ese momento, ¿cuál sería mi función como nutricionista en la realidad? Como nutricionista, nosotros tenemos un campo de acción súper grande. Lo dijeron los ponentes anteriores, tenemos desde desarrollo de políticas públicas, tratamiento a pacientes hospitalizados, diseño de productos alimentarios, diseño de mejoras de seguridad alimentaria. Cuando hablamos de alimentación no es solo la comida tal cual, también hablamos de seguridad alimentaria y no cuidad alimentaria. Entonces, el campo de acción no nutricionista es muy amplio y nos necesita, quieran, bueno, en todos lados. La nutrición es parte básica de la vida de una persona. Y siempre va a haber alguien que nos necesite, que necesite un apoyo, que necesite una asesoría, una mejora. No necesariamente con la alimentación. Cuando hablamos de la parte clínica, ya hablamos, por ejemplo, de fórmulas enterales, de tratamiento nutricional. Cuando hablamos de poblaciones que están fuera de una ciudad, hablamos de educación alimentaria. Si hablamos de una población cautiva, puede ser un cuartel, puede ser un centro de penitenciaría. También hablamos bastante de lo que es el requerimiento nutricional y cómo lo desarrollamos en base a un presupuesto. La posibilidad de desarrollo que tenemos como nutricionistas es muy amplia. Entonces, de verdad, yo me siento muy feliz de ser una nutricionista. El campo de acción que he escogido me encanta, me apasiona, si es que no han podido determinarlo con lo que les estoy hablando. Y los invito a que puedan ser parte de nuestro grupo de colegas y que puedan llegar al desarrollo nacional, tanto de la población como de políticas públicas, porque, de verdad, es una carrera muy, muy bonita. Es una carrera que me ha dado muchas satisfacciones. Y, nada, de verdad, te agradezco mucho a la Universidad de Ciencias y Humanidades por haberme invitado. Y espero que esto haya sido de su agrado. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, feliz de poder hablar con ustedes y contestarlas para ir haciendo un poquito más dinámica esa presentación. Bueno, María Gracia, qué importante lo que nos comentas. Realmente muy interesante esta temática que nos convoca esta tarde. En realidad, pues, tenemos varias preguntas, ¿no? Que nos están acompañando a través, justamente, hay participantes que están muy activos, ¿no? Por interno también iba respondiendo. Y también el área responsable de la difusión está también dando respuesta por interno. Pero, frente a la temática, justamente, que conversabas, María Gracia, hay una participante, ¿no? Israel Alvarado nos decía, si realmente consideras que en el Perú el sobrepeso ya se convirtió en un problema, en un problema que se debería dar importancia, ¿cómo podríamos manejar este aspecto? Si bien, en Cidarto, nos hablaste de la anemia, sí, que también es una problemática nacional que todavía nos acompaña, no podemos vencer estos porcentajes altos. Pero también el otro aspecto, ¿no? En este tiempo, justamente, de confinamiento, quienes hemos estado en casa y todavía seguimos, de repente ha disminuido también nuestra actividad, el movernos un poco más, el hecho de estar siempre en casa y el trabajo y nos invita a estar alimentándonos, de repente, adicionalmente, sin ese desgaste. Entonces, ¿el sobrepeso realmente se ha convertido en un problema en nuestro país y deberíamos darle importancia? Sí, como comenté dentro de las diapositivas que se presentaron, tenemos dos problemáticas. Uno que es la malnutrición por deficiencia y la otra malnutrición por exceso. En el caso de la deficiencia, hemos visto que ha ido bajando y eso está perfecto. Nos falta trabajar, sí, pero está bajando. En cambio, lo que es malnutrición por exceso está incrementando. Y no está incrementando solo en los adultos, sino también en los niños. Entendemos de que el tiempo en que hemos estado en pandemia, la mayoría de personas han estado encerradas, ha dificultado mucho más el tema de la actividad física, se ha sobrepuesto el tema de salud mental, que también influye en el tema de la alimentación. Entonces, las tres dinámicas juntas, sí, están haciendo que el tema de sobrepeso y obesidad se pueda percibir ya como un problema mucho mayor. Como les comentaba hace un rato, no es bajar de comer por comer o necesito bajar de peso porque necesito verme bien. No, yo tengo como persona proyectarme a cómo me voy a desarrollar de acá a un tiempo, 10 años, 20 años, 30 años. Si yo no me empiezo a cuidar desde ahora o no acepto que tengo que mejorar mi alimentación desde ahora, probablemente llegues de acá a 30 años o 40 años, sí, pero ¿cómo vamos a llegar? ¿Con una diabetes? ¿Con una hipertensión? ¿Tomando medicamentos? ¿Restringiendo algunos alimentos? No. Sí es una problemática que tenemos que trabajar, tenemos que ser conscientes desde ahora de lo que estamos consumiendo, de cómo estamos llevando a nuestro cuerpo. Entonces, sí, la respuesta es que sí. El problema de sobrepeso y obesidad es una temática muy grande, muy sensible también, pero que sí tenemos que darle una mayor chequeada para poder ver las cosas ya no solo desde ahorita, sino de acá a un futuro. Así es, María, gracias. Qué interesante. Por supuesto, importante, importante. Vida Rosa también nos decía a través del comentario acá en el Zoom, ella adquiere mucho a la carrera de nutrición, enseña nutrición, tiene una edad importante, pero ella preguntaba sobre el consumo de la vitamina B12, ¿no? Si esto realmente, si no consume, dice ella, la vitamina B12 podría estar dañando su cuerpo, su mente. Bueno, la vitamina B12 como tal la podemos consumir, bueno, la encontramos dentro de lo que son las carnes rojas, la ameneza. Entonces, si yo dentro de mi alimentación regular no le estoy involucrando, no le estoy incluyendo, sí deberíamos ver un poco el tema de dosificación, ver en cuánto está, si tengo una deficiencia, si es que tengo la deficiencia, ¿por qué la estoy teniendo? Y en base a eso poder decidir, ¿no? Lo voy a lograr o voy a ver la manera de lograr mi requerimiento por alimentación a ese motivo. Es una paciente o una persona que es vegetariana, que es vegana, que tiene una cirugía bariátrica. Ok, no lo vamos a poder hacer por medio de la alimentación regular, pero podemos verlo a partir de una suplementación. Porque hay que recordar que el suplementarlo sin necesitarlo tampoco es necesario. Sería estar engañando al cuerpo y estar también de una manera gastando dinero en algo que no necesitamos. Necesitaríamos hacer una dosificación para poder ubicar netamente si es que hay una deficiencia per se y en caso haya una deficiencia, ver el tratamiento adecuado para la persona. Importante, importante. Así es, María Gracia, qué importante. En realidad vamos a aprovechar estos minutos para dar respuesta a muchas, muchas preguntas que realmente están llegando aquí al chat en esta reunión. Hay una que dice, ¿cuál es, considera, dice que son los factores principales, tal vez que influyen en una mala alimentación, sobre todo en los jóvenes, ¿no? ¿Cómo se sienten los jóvenes universitarios? Tal vez Evelyn Magallanes nos pregunta de ello. A ver, el hecho de que una persona se alimente bien o mal está influenciado por muchas cosas. En el caso de una persona universitaria, por lo menos los que somos jóvenes acá, lo hemos vivido. Sabemos que la hora del sueño las tenemos contadas, las actividades tenemos, estamos corriendo de un lado al otro. Entonces, sí es difícil, es difícil controlarlo, es difícil manejarlo. Sin embargo, una adecuada organización nos va a ayudar a poder lograr cumplir con nuestros requerimientos nutricionales. Podemos empezar desde, empiezo por asegurarme de sí o sí tomar desayuno todos los días. Normalmente los universitarios omiten esto, empiezan con esta mala práctica desde ese tiempo. Entonces, no, tengo que asegurarme consumir mi desayuno y que mi desayuno tenga proteínas, tenga carbohidratos y tenga grasas necesarias como para poder iniciar el día y no sobregastarme durante la mañana. Una vez que tengo esta práctica realizada, puedo ver la oportunidad de, por ejemplo, si voy a estar todo el día afuera, organizo mi lonchera. Asegurarme de tener mis dos porciones de frutas durante el día, para la media, perdón, las tres, una en el desayuno, pero dos y tres, llevarla para la media tarde y la media mañana, una porción de verduras, el hidratarme durante todo el día, evitar las gaseosas. Sé que es mucho más práctico, pero si llevo mi bidón de agua o agua o refrescos de fruta natural hechos en casa, sería mucho más adecuado. En el caso, hablamos de un tema de organización que es bastante difícil poder lograrlo por los horarios que los chicos tienen y porque por el momento no tienen conciencia en realidad de lo que es una alimentación saludable, pero sí es un buen tema, el cual es bastante importante, porque eso también los va a ayudar con el tema cognitivo a nivel de las clases. Entonces, es trabajar las dos cosas. Uno, que tomemos conciencia de por qué es importante la alimentación y dos, el tema de organización, para poder cumplir con estos requerimientos nutricionales que yo tengo. Así es, así es María, es importante lo que nos comentas y de verdad que tenemos comentarios, agradecen tu ponencia, felicitan que esto es importante también manejar este tema valiosísimo justamente de la alimentación. Y en ese enfoque justamente nos dice otro participante, nos dice qué deberíamos tomar en cuenta justamente, cuántos alimentos deberíamos tener al día, qué sería lo más idóneo. Y por ahí, ¿qué recomiendas? ¿Qué recomendaciones nos darías? Incluyendo justamente esta problemática que estamos viviendo, de repente la obesidad versus también a la nutrición, sobre todo de repente en el primer nivel con niños menores de 5 años, como así con las mamitas, qué recomendaciones, porque también es importante atender a este grupo poblacional, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, los niños menores de 5 años son súper frágiles. No porque sean enfermos, no me malinterpreten, sino que durante los primeros 5 años es como tener un cristal que tenemos que cuidar porque todo lo que se usa en esos 5 primeros años va a repercutir en la vida adulta. Entonces, si estamos en una situación donde no hay una buena alimentación, hay un tema de malnutrición o que no consume carnes rojas, ¿no? Como esta alimentación no está seleccionada directamente por el niño, donde tenemos que venir a trabajar y hacer el acompañamiento es con la madre o con los cuidadores. Y aquí viene a tener bastante el tema de educación nutricional. Probablemente estos cuidadores, estas personas que conviven con el niño, no tienen muy en claro cuáles son los requerimientos específicos para los niños con respecto a consumo de calcio, consumo de proteínas, o que no deben consumir azúcar, no deben consumir sal hasta cierta edad. Entonces, el tema de educación por medio de dinámicas, por medio de de infografía que sea práctico para el cuidador es muy importante. Acá hay otro tipo de de cómo nosotros como nutricionistas nos podemos desarrollar porque normalmente nos ven dentro de clínica o dentro del consultorio, pero no, hay un nutricionista que está en campo y no necesariamente en campo te estoy hablando de una ciudad afuera, ¿no? Por ejemplo, podemos ir a un asentamiento humano acá en Lima y el brindar la infografía adecuada con sin tecnicismos con palabras simples va a ayudar que estas personas puedan redireccionar la alimentación que estamos teniendo con este niño y poder ayudarlo así que pueda mejorar la situación de malnutrición que pueda tener con el tiempo. Hay que tener también bastante consideración de que un tema de malnutrición en cualquiera de los dos ámbitos no es cuestión de un mes, es un trabajo continuo y al que se tiene que hacer un seguimiento como tal. Qué interesante, qué interesante creo que este espacio que tenemos para el conversatorio y para poder absorber las preguntas estimada María gracias, son valiosísimas. Aquí hay otra pregunta importante, hay muchas, a ver, ya le agradezco, de repente el público está muy muy activo en el Zoom. Según tu experiencia, por ejemplo, según tu experiencia desde el campo de la nutrición, estimada María Gracia, es posible tratar enfermedades porque también están hablando acá los participantes de repente la diabetes, por ejemplo, es un punto, de repente no hace falta un licuado allí, le dicen oye, no te tomes el zumo de la naranja si no comete con toda fibra, no te comas el plátano muy maduro si no comete el que está a medio maduro, no sé, o sea, en la experiencia en la clínica realmente es posible que nos puedas ampliar este aspecto María Gracia. Hola, creo que se entrecortó. A ver, María Gracia, parece que no, este, no me copiaste María Gracia, parece que es el tema de internet María Gracia, tal vez Tania, Tania, podrías de repente apoyar esta pregunta un poco del público Tania, interactuamos también una brillante nutricionista, así que probablemente nuestra colega María Gracia esté ahí con un tema de conectividad. El público Tania, como ves, tenemos mucha, mucha, mucha participación tanto por el chat en esta reunión también por el Facebook, la que nos acompañan aquí en vivo, ¿no? Estamos justamente transmitiendo este evento valiosísimo. Nos decían los participantes Tania, si por ejemplo, ¿cómo ser de repente desde el tema de la nutrición, desde el quehacer profesional mismo del nutricionista, ¿no? Y la dietética al mismo tiempo que alimentos para un paciente diabético, por ejemplo, decían, si me puedo, me prohíben no tomarme el zumo de la naranja, sino comerme con to y fibra y también lo que desea un participante, o sea, el plátano, si efectivamente el plátano muy maduro me aporta mayor cantidad de carbohidratos y lo debo desechar realmente o cómo es que lo consumo. A diferencia de un deportista, ¿no? Que te dice, buscan los plátanos muy maduros, entonces esto también es un tema porque aquí hay deportistas también dicen, ¿cuánto kilo debo bajar, subir, ¿qué hago? Ahí vamos, Tania, ¿qué nos puedes comentar? Bien, bien, gracias, profesora Elga. Vamos a avanzar mientras que la licenciada María Gracia vuelve a conectarse, creo que hay problemas de conectividad en su red. Debo ser en claro que por la nutrición nosotros podemos prevenir y podemos tratar patologías. Ahora, ¿cómo debe ser la nutrición en individuos, en pacientes ya diagnosticados con diabetes, aquellos que ya tienen la enfermedad diagnosticada? Bien, es cierto que la nutrición y la actividad física son parte o pilares, digamos así, importantísimos de un estilo de vida para personas con diabetes, ¿no? Si bien es cierto, tiene muchísimos beneficios, el principal, digamos, objetivo de esta nutrición y actividad física es mantener o nivelar aquellos niveles de glucosa sanguíneo en parámetros normales. Ese es el objetivo, ¿sí? De una buena nutrición y evidentemente de actividad física y estirar de vida saludable en individuos con diabetes. Objetivo principal que el plan de alimentación que lleve este individuo, el plan de actividad física que lleve este individuo pueda ayudar a que mantenga su nivel de glucosa en sangre dentro de los parámetros deseados. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos niveles de azúcar en sangre se mantengan controlados. ¿Para qué? Para prevenir complicaciones propias de esta enfermedad. problemas renales, problemas cardiovasculares son complicaciones propias de esta enfermedad. Por medio de la nutrición podemos controlar y podemos tratar esta enfermedad. Ahora, ¿qué tipos de alimentos puede consumir un paciente con diabetes? yo siempre intento fomentar la estructura del plato saludable. Intentar dividir este plato en cuatro cuadrantes. Un cuadrante de este plato una proteína magra. Esto quiere decir pollo, pavo, pescado, tal vez huevos, o algún tipo de menestra. En este caso tal vez menestra o tojos es un individuo que no consume proteínas de origen animal. El otro cuarto, el otro cuadrante del plato de algún hidrato de carbono. En este caso granos como arroz como quinoa, papa, tal vez cocida, inclusive pasta. Podemos consumir pasta, sí, pero una vez más intentando que este cuadrante tengamos un cuarto o un cuadrante de este plato. Y los otros dos cuadrantes que quedan de mi plato incorporar vegetales. Todo tipo de vegetales de todo tipo de color de vegetales y puedo obtener por este plato una alimentación variada, completa, sana. No estoy restringiéndome, sí, estoy equilibrando, sí, mi plato, estoy equilibrando mi alimentación para poder mantener y para poder controlar esos niveles de glucosa sanguíneos dentro de los parámetros normales. bien, excelente, Tania. Bueno, tenemos muchas nutricionistas por aquí. Dicen que ya regresó, nuestra ponente, ¿estás ahí? Bueno, los temas de conectividad, gracias, María, gracias, tu micrófono, estamos aquí. Igual, hay muchas preguntas, estamos todavía en los tiempos, así que vamos a tratar de continuar con algunas preguntas más, en realidad muy, muy valioso porque realmente hay tantas preguntas al respecto y esto a mí en lo personal me motiva y me emociona porque demuestra un interés importante, ¿no? Cómo aprender a comer sano, saludable, pero a la vez también cómo es que tenemos que seleccionar adecuadamente entre las frutas, verduras, ensaladas y lo que acaba de comentarnos también Tania sobre el plato saludable, la OMS nos habla de cómo dividir el plato y eso también en enfermería a veces de pronto estamos siempre con los estudiantes. Había otra pregunta Tania para ir cerrando, en realidad hay muchas, muchas preguntas importantes en el público, encontramos mucha información sobre alimentación y nutrición por ejemplo en internet, ¿cómo realmente saber o diferenciar qué es cierto y qué no es cierto? Bueno, en el caso, bueno, sí, en internet vamos a encontrar de todos, sin embargo, cuando queremos tener seguridad de lo que estamos leyendo, seguridad de la información que vamos a aplicar en casa, tenemos que considerar bastante el hecho de que la información que obtengamos tenga una fuente científica, tenga una fuente sea por una organización mundialmente reconocida como la Organización Mundial de la Salud, por el Colegio de Nutricionistas del Perú, en el caso de nosotros, por la OPS, que es la Oficina Panamericana de la Salud también, ¿no? O revistas científicas como la el SPEN, ¿no? Lo que es Europa, acá manejamos otras organizaciones clínicas, ¿no? Siempre tenemos que validar eso porque, sí, el hecho de hablar de nutrición es bastante fácil, pero son pocas personas las que nos hacemos responsables de lo que estamos diciendo y lo que estamos señalando. Entonces, siempre que busquemos la información tenemos que asegurarnos de que sean fuentes confiables y dignas y poder aplicarlas y aprender de ellas. Es una herramienta muy práctica, sí, pero debemos tener cuidado con eso. Qué importante, qué importante lo que nos comentas, María Gracia, valiosísimo tu aporte. En el tiempo de pandemia, justamente, de pronto se hablaba mucho del sistema inmunológico, creo que esto es importante. Un participante nos dice, ¿qué alimentos realmente nos recomendarías, María Gracia, para poder nosotros fortalecer nuestro sistema inmunológico pues que todavía quienes hemos pasado por el COVID o quienes estamos en la quinta ola y todavía estamos en esa tarea, ¿cómo hacer para realmente fortalecer nuestro sistema inmunológico? ¿Súl y cuestión de alimentación o hay algo más que tenemos que hacer? Sí, bueno, tenemos que tener de base de que para nosotros cumplir con nuestro sistema inmunológico, lo más básico es que incluyamos todos los tipos de alimentos. No me puede faltar ninguno. Grasas, cárnicos, frutas, verduras, tubérculos, menestras, todos son súper importantes. Sin embargo, hay que asegurarnos y vuelvo a retomar el tema de las frutas y las verduras, vitaminas y minerales, súper importantes, muy relacionadas al sistema nervioso central. Nosotros como población peruana no cumplimos con las recomendaciones básicas. Entonces, esto, creanlo o no, nos va a ayudar, no solo con el tema del sistema inmunológico, sino también de saciedad, control de lo que es colesterol, triglicéridos. De verdad, eso es súper importante y eso sí hay que mantenerlo en el día a día como un compromiso personal de que voy a cubrir eso, que voy a hacerlo. Todas las frutas, todas las frutas, todas las verduras, todas las verduras. Ojo que hay, dependiendo de cada patología que pueda tener una persona en particular, hay algunas que vamos a restringir. No vamos a quitar del todo. No hay ningún alimento que tú tienes que dejar de consumir. No, hay que regular las cantidades y la frecuencia que lo vamos a tomar dentro de nuestra alimentación, pero sí es importante cumplir con eso. Fuera de la alimentación, también tenemos que considerar el factor de la actividad física. Eso también es bastante importante en los niveles de estrés, no solo por un tema de estético, porque normalmente vemos eso como una prioridad, pero no. O sea, fuera del estético es porque tenemos, eso nos va a ayudar a controlar bastante lo que es temas de ansiedad, que ahorita en pandemia ha estado en alza porque hemos estado encerrados. Entonces, el sistema, el hecho de hacer actividad física, el controlar nuestros niveles de ansiedad, también me ayuda. ¿Por qué? Porque la ansiedad está muy relacionada a un incremento del apetito. Entonces, es como estamos regulando todas las actividades. El hablar de salud no solo es hablar de alimentación, no solo es hablar de presión, sino también de salud mental. Entonces, tenemos que tener bastante consideración de salud. ¿Qué importante? Entonces, sí, María García, qué importante lo que nos comentas. Entonces, alimentación, saludable, en donde no falten todos los componentes importantes, pero a la vez también el estado de ánimo, ¿no? Sí, pues, hay mucha ansiedad en casa, estamos ahí, ¿no? Con muchas actividades adicionales y la casa se convirtió también en su mundo laboral y todo ello tal vez hace que en esa ansiedad muchos tal vez estemos ahí, ¿no? Ahí picando cada cosita porque estamos cerca a, no sé, a la frutera, a la cocina tal vez. Pero entonces, por aquí también viene una pregunta. Acá tenemos deportistas, hay jóvenes universitarios, público general, adultos, adultos mayores también. La pregunta sería, María García, una de las últimas preguntas tal vez para ir cerrando, hoy en día se habla mucho de calorías, ¿no? Realmente, ¿cuántas calorías es que debemos consumir al día, ¿no? De repente dosificando, ¿qué nos puede decir al respecto? Estimada María García. Las calorías que cada persona tiene que consumir es prácticamente como tu número de DNI. Es personalizado. Sin embargo, si hablamos de una media a nivel nacional en un adulto regular de zona urbana, estamos hablando de una media entre 2.200 a 2.500 kilocalorías por día. Nuevamente, estas 2.200, 2.500 tienen que ser cubiertas con todos los nutrientes, no solo con proteínas, no solo con carbohidratos, no solo con lípidos, porque así no funcionamos. Entonces, esa es la media que manejamos a nivel nacional. Sin embargo, como dije hace un momento, lo que yo tengo que consumir no es lo mismo que vas a consumir tú, no es lo mismo que va a consumir la magistrataria. Cada uno, dependiendo de mis actividades, de mi salud, de mi edad, de mi estatura, va a ir variando. Entonces, es importante que sepa cuántas kilocalorías voy a consumir por día, no porque tú no vas a estar haciendo como que ahorita estoy consumiendo dos panes que me equivalen a tantas kilocalorías. No, no lo vamos a hacer. Lo que nosotros tenemos que aprender es a comer de todo, pero en proporciones adecuadas para mí. Esa es la base para una alimentación saludable en las actividades más prácticas, porque también si tú te riges a un régimen que es súper restrictivo, ¿qué va a pasar en el momento que tú te vayas a un restaurante? ¿Te vas a quedar mirando a los demás que están comiendo y tú te quedas sola? No. La idea de la nutrición es que tú aprendas también qué es lo que es necesario para ti y cómo saber combinarlo en cualquier situación que tú te encuentres. Qué importante, sí, pues. Sí, bueno, yo recuerdo que tenía colegas que decían, no, ya me falta, ya comí hasta aquí un chocolatito, tantas, 600 calorías, me falta 40 o me falta 50 y yo decía, Dios mío, ¿cómo hacen ellos para controlar sus calorías? Y yo decía, wow, no, o sea, pero no sé, tampoco de repente a ese extremo como tú nos lo comentas, María Gracia. Porque también en la sala tenemos personas que no consumen proteínas de origen animal. ¿Es posible compensar de repente, no quiero decir veganos, vegetarianos, es posible, se habla mucho de la, no sé, de la, del bistec de, de, de una proteína vegetal, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, ¿se puede reemplazar realmente y uno puede ir haciendo una vida saludable sin consumir proteína animal? Es un tema muy, muy debatible, muy, que llama mucho la atención. Las proteínas animales, a comparación de las proteínas vegetales, lo que, la diferencia entre uno y otro es la proporción que esta es mejor absorbida por el cuerpo en cantidades y en la calidad en lo que corresponde a niveles de hierro. Entonces, ¿uno compensa al otro? ¿La vegetal puede compensar al animal? No, en realidad no. Cuando una persona decide ser ovo lácteo vegetariana, decide ser vegetariana, decide ser vegano como tal, tiene que asesorarse de un nutricionista especialista en este tema para que pueda, dentro del marco de productos que va a tener flexibilidad de consumir, cómo llegar a las proteínas totales que requiere durante el día. Y acá también hablamos bastante de que probablemente tenga un cierto grado de suplementación que lo pueda ayudar a esto, porque como dije hace un momento, una proteína vegetal sí es una proteína, pero no en las mismas proporciones de calidad y de nutrientes que nos va a dar una proteína animal. Ok, perfecto. Y con esto justamente hay una participante que nos habla del tema de la sopa, ¿no? Por ejemplo, en la sierra dicen, oye, tienes que tomar tu sopa y la sopa es importante, pero por acá no cambiamos hábitos en Lima, dicen, no, la sopa es un complemento pero es importante el segundo que es la parte más, el plato contundente por decir así. Entonces, es realmente recomendable que el niño de repente se tomó la sopita y se llenó nada más con el calito de la sopita y ya deja el plato de fondo por decir. No, como tú mismo le dijiste, entre cómo estamos acostumbrados a comer mi entrada, mi fondo y mi postre. Yo prefiero mil veces que empecemos con el plato de fondo porque el plato de fondo tiene la mayor proporción de complementos sea tubérculo, sea menestra, sea algún cereal y de la proteína. Consumes eso con tus verduras de por medio también, ¿no? para poder asegurar la fibra y si después de eso todavía mantengo el apetito y tengo una sopa servida, pues bienvenida sea. Pero como tú comentaste hace ratito, lo que es la sopa es un poquito de verduras, un poquito de tubérculo, un pedacito de carne y el resto es agua. Y hay que recordarle que bueno, un adulto probablemente diga, sí, tengo hambre y su estómago ya está desarrollado en tamaño por completo, pero en un niño que es un poco chiquito, entonces si yo le doy la sopa primero que es puro líquido, cuando llegue el plato de fondo ya no me va a querer comer el pollo, ya no me va a querer comer las verduras y lo que yo tengo a priorizar es que el niño coma eso. Si después de consumir eso quiere consumir algo más, perfecto, le brindamos la sopa porque es parte de nuestra cultura. No podemos dejar de lado eso, es parte de nuestra cultura, es algo con lo que todos hemos crecido, pero que sí tenemos que aprender a priorizar. Ok, así es, María Gracia, así pues nuestra cultura, pero no comemos ricos y creo que sí, si esto es un tema, ya casi finalmente, no sé, hay tantas preguntas que también por interno me escriben, por ejemplo, ya centrándonos un poco en los suplementos, no voy a dar nombres de medicamentos porque en realidad no es la idea, pero sí hay complementos vitamínicos, energizantes, no sé, una vitamina C por no decir un nombre, el complejo B, B1, B12, para los adultos mayores también se solicitan ciertos preparados en polvo que repito, no tengo, no voy a dar a la mano los nombres, pero esto es recomendable realmente, por ejemplo, sobre todo en personas adultos mayores que si bien es cierto tienen 65, 70 años, por ejemplo, y esta población tiene ya ciertas enfermedades coexistentes, es recomendable estos complementos porque salen, complementos para niños, para adultos, para adultos mayores, entonces tú no sabes qué comprar en la farmacia, de pronto me voy con todos los complementos. Sí, en el caso de los adultos mayores, el grupo de los niños es muy amplio, pero en el caso de los adultos mayores es mucho más amplio porque normalmente vas a encontrar tu paciente no va a estar sano, o sea, va a tener alguna enfermedad o dolencia con la que está conviviendo hace mucho tiempo, probablemente sea medicado hace mucho tiempo, por la edad probablemente ya no me salive bien, ya no consumo alimentos, se le haga difícil pasarlo comida y sí, tenemos que ver algún tipo de suplementación o complemento nutricional, ¿no? Dependiendo de lo que esta persona consuma y sobre todo teniendo consideración los medicamentos y la patología con la que convive, vamos a hacer una selección específica para cada uno de ellos. Podemos ir netamente desde un tema de consumo de vitamina C efervescente que es algo común que encontramos en la farmacia hasta una fórmula especializada para un caso por ejemplo de cirrosis hepática o una fórmula polimérica para pacientes con diabetes que nos ayuda a complementar la nutrición que necesita el paciente porque sí, para la edad, para un adulto mayor es mucho más difícil y también tienen bastante riesgo de pérdida de peso en un proceso mucho más rápido de lo normal que ante las enfermedades con las que convive el paciente va a complicar el cuadro y se va a ver un círculo vicioso donde probablemente estemos en días y venidas al hospital el cambio de ambiente la medicación complica mucho más el tema de salud de la persona bien muy bien María gracias realmente muchas gracias por tus respuestas en realidad hemos hecho casi como una consultoría y nos hemos aprovechado de todo realmente muchas preguntas importantes que el público justamente nos tiene por aquí los suplementos dietéticos las vitaminas el consumo ideal que es lo que realmente recomienda como tú nos lo comentabas no hay nada mejor que la vitamina O nos dicen los médicos pero también los nutricionistas entiendo la vitamina O sí de olla pero eso realmente es así alguna recomendación final María Gracia para poder aprender a cuidar nuestra salud y pues ir un poco también preparándonos para la adultez porque cómo comemos desde la niñez la adolescencia tal vez podamos ser el reflejo también de cómo soportar un poco la tercera edad sí en realidad lo que nosotros siempre debemos tener presente seamos niños jóvenes seamos jóvenes adultos de adultos mayores es que todos los alimentos son necesarios todos absolutamente todos no tenemos que restringirnos con ninguno salvo que tengamos procesos puntuales de restricción por un tiempo por medicamentos ¿no? el acto de la alimentación es consciente entonces ya a partir de cierta edad nosotros somos responsables de cómo fomentamos la alimentación de cómo yo me cuido de qué es lo que le estoy brindando a mi cuerpo y tenemos que ser conscientes cómo esto va a repercutir no ahorita sino dentro de muchos años cómo es que yo quiero ser un adulto mayor normalmente estamos como que que el pantalón talla 30 o el talla 28 o el polo que sea talla S eso es pasajero y de verdad te queda muy bonito la foto pero de acá 20 años 20 años qué vamos a hacer si tenemos un proceso de osteoporosis o si por el contrario ya no me importa pesar este no sé más de 100 kilos digamos un peso X perfecto pero te ves llegando a tus 80 años tomando medicación para la diabetes para la hipertensión habiendo tenido un accidente cerebrovascular cómo es que planteas vivir tu vida por completo entonces estamos en el momento de tomar conciencia y de tomar y de apropiarnos de cómo queremos que nuestra vida sea de aquí en adelante y una sola parte es la alimentación porque dije la salud no es solo alimentación no es solo tema de presión es también tu salud mental la actividad física y cómo mezclas todo esto para que podamos vivir bien que es lo importante así es María Gracia en realidad bueno con la disculpa del caso ya a los a los que siguen haciendo preguntas eso ya dije agradecemos realmente a los participantes por la formulación de tantas preguntas ¿no? y también a ti mi estimada María Gracia por tener a bien responder a una variedad de preguntas que tal vez no estaban dentro de la temática pero por tu experiencia y tu experticia nos has podido realmente dar unas respuestas muy acertadas quedan pendientes muchas será para el próximo evento de verdad que gracias estimada licenciada María Gracia Guevara Aricoché ella estuvo con nosotros el día de hoy con una temática nutrición y hábitos aprendiendo a comer bien te agradecemos muchísimo en nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades justamente el programa de nutrición y dietética que hoy lanzamos muchas gracias nuevamente bien entonces a continuación ya para ir cerrando el evento de esta tarde una tarde con sol una tarde bonita vamos a tener las palabras del doctor Luis Palomino de Ríos que él es decano de la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades doctor Luis Palomino le escuchamos buenas tardes gracias buenas tardes doctor Alfredo Pipa Carropoma rector de nuestra Universidad doctora Doris Alvina Fernández coordinadora de la Facultad magíster Yolín Morales coordinadora del programa de Psicología magíster Delga Sarmiento Bedoya coordinadora del programa de Enfermería magíster Tania Araujo Lozada coordinadora del programa académico de Nutrición y Dietética Primero mi enorme reconocimiento y agradecimiento a la señorita María Gracia Guevara y a nuestra coordinadora Tania Araujo Lozada por esta excelente presentación que nos deja mensajes sumamente importantes aprender a comer bien es aprender a vivir bien educarse en la alimentación saber alimentarse es salud es vida y si partimos de la premisa de que solamente tenemos una vida y esta vida que con el tiempo y con toda la secuencia de hechos que pasan a través de los años se va cortando el tiempo de vida y eso tiene vínculos con el tema que se ha tratado hoy día de la alimentación y la nutrición cuán importante es educar a las personas en saber alimentarse y comer bien y esto conlleva a una vida saludable y evidentemente todas las preguntas que han formulado los participantes y a quienes también agradezco su presencia la cantidad de preguntas que les preocupa sobre esta cuestión de la nutrición es cierto hoy en día no solamente es hablar de problemas de la alimentación desnutrición anemia sobrepeso obesidad sino que está ligado a una forma peculiar de vivir es decir a saber alimentarse saber qué comer cuándo comer sí que implica obviamente educación y formación porque es punto crucial del cuidado y bienestar de nuestra vida si bien es cierto que debemos contar con un médico de cabecera para efectos del cuidado de nuestra salud considero que adicionalmente deberíamos contar con un nutricionista en casa que nos oriente a saber alimentarnos saber qué comer en cada etapa de la vida porque esto está vinculado con salud y bienestar y con enfermedad hasta la enfermedad se requiere obviamente la presencia de un profesional de nutrición y dietética nuestra universidad apuesta a formar profesionales en esta carrera en este programa académico porque le da la importancia fundamental a lo que nosotros consideramos la formación de profesionales que cuida la salud y el bienestar de nuestra población profesionales de calidad que tienen que ver con el cuidado y la protección de la vida y aquí es donde nuestro compromiso en la formación de profesionales de calidad que tienen que ver con esta área tan importante de nuestra vida la organización mundial de la salud la organización de Naciones Unidas la FAO y todas las instituciones mundiales siempre han estado preocupados por el alto porcentaje de nutrición o obesidad pero también se han preocupado por la estadística cada vez creciente de enfermedades o una consideración que no sabemos alimentarnos o no tenemos hábito de vida saludable en la alimentación y la nutrición y aquí es donde nuestra universidad pone de prioridad fundamental la formación de profesionales de este nivel que estén preocupados por la promoción de regímenes alimentarios nutricionales adecuados de la población de todos los consumidores y nuestra meta fundamental y crucial es que nuestros profesionales sean considerados en todos los niveles partiendo de casa sus preocupaciones y sus preguntas en el chat nos hacen ver cuán importante es sus dudas sus incertidumbres comer más comer bien que comer frutas verduras sopa cuántas veces comer evidentemente nos hace pensar la importancia de un profesional de este nivel que en su formación encamine la mejora de la salud y bienestar de la población y no solamente ello del desarrollo social y económico el Perú es un país muy rico en gastronomía y todos somos tentados por comer rico y abundante quien se niega a ver un pollo en la brasa un lomo saltado la causa caramba pero obviamente tras de ello en la preparación de estos alimentos en los restaurantes en las casas debe haber un profesional nutricionista que esté encargado del régimen de la preparación de estos alimentos y es ahí donde apuntamos a crear la necesidad fundamental de que toda entidad sea privada sea estatal cuente con profesionales de este nivel es por ello que apuntamos a esa a ese programa académico de formación profesional fortaleciendo sus capacidades en la formación de y prevención de la salud y ello agradecemos a las autoridades de nuestra universidad quienes preocupados por formar mejores profesionales han permitido aperturar este programa para el próximo año saludar y agradecer a todos ustedes por su participación por las ponencias en esta apertura de nuestro programa de nutrición y dietética y estoy convencido y seguro de que este programa logrará los objetivos y metas en la formación profesional de nuestros estudiantes y agradecerles por su participación esperamos que algún día ustedes pasen por nuestras aulas y se formen pensando que nuestra tarea fundamental es una forma profesional de calidad así como tenemos psicología enfermería si hoy aperturamos nutrición y dietética y farmacia bioquímica caramba apuntamos a mayores a mayores logros y éxitos y queremos que ustedes nos acompañen que ustedes sean parte de nuestra familia y que ustedes aporten como futuros profesionales de nuestra casa de estudio en la salud y bienestar de nuestra población gracias a todos por su participación gracias por su presencia y reitero mi agradecimiento doy reconocimiento a Tania Araujo y María Gracia por su excelente ocupación su ponencias su conocimiento personalmente me han hecho analizar muchas cosas que caramba hoy en día hay que tener en cuenta gracias gracias a ustedes gracias por todo gracias 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 doctor alberto palomino berríos palabras de nuestro decano de la universidad de ciencias y humanidades realmente sí así sea y los mejores éxitos y los mejores augurios para este lanzamiento de este programa pues bien de esta manera ya damos por finalizado el programa preparado para el día de hoy y los invitamos para el día de mañana a las cuatro de la tarde también a participar del lanzamiento del programa el segundo programa que corresponde a nuestra facultad de ciencias de la salud el programa de farmacia y bioquímica así que los esperamos también para el día de mañana que va a estar muy muy pero muy interesante muchas gracias por su participación a todos y cada uno de ustedes y tengan muy buenas tardes